El reconocido abogado Julio Rodríguez pasó un gran susto, luego que su moderno Audi se incendiara cuando estaba trasladando a su familia a su casa de San Isidro. El carro comenzó a botar humo y en eso comenzó a verse debajo del auto, según lo que me dijo el taxista que me avisó, algunas chispas. El producto de las chispas es que el carro lloró inmediatamente el orillo y el auto comenzó a incendiarse. Todo ocurrió en la cuadra 5 de la calle Coronel Portillo en San Isidro, exactamente en el frontis de la Embajada de México, que también presentaba algunos daños en la pared. El abogado indicó que se trataría de una falla mecánica. Es un auto que además no tiene más de 30.000 kilómetros y es un auto que la semana pasada había pasado servicio técnico en Audi. Afortunadamente todos los ocupantes del auto lograron salir a tiempo. Este taxi también se vio afectado y el chofer del Embajador de México nos narró los minutos de tensión que se vivieron en el lugar del incidente. Se estaciona, pero el fuego como que gratina el carro a mi coche, lo gratina y luego se derretió como vela derretida, lo dejó a todos los faros. ¿Saliste rápido a moverlo? Sí, porque estábamos, mi jefe no estaba, mi jefe había salido con el coche y yo estaba adentro y escuché las bombas, como bombas que reventaron y que no era normal. Ya cuando salimos vimos el mar de llamas. El abogado Julio Rodríguez acudió a la comisaría de Orrantia para rendir los exámenes de ley. Mientras que agentes de esta dependencia policial ya investigan este incidente que terminó con la destrucción total del moderno Audi R8.